Bueno, vamos a intentar explicar cómo funciona Internet. Supongamos que estamos en casa con nuestro ordenador convencional de sobremesa y queremos consultar una información. Por ejemplo, ¿cómo ha quedado el partido de ayer? Supongamos que pedimos la página del diario Hoy, que es un diario regional que tiene su sección deportiva. Bueno, pues tenemos nuestro ordenador con su pantalla, su teclado y su CPU. ¿Por dónde le llega la información a nuestro ordenador? Bien, pues para eso, en muchas casas tenemos un modem que nos ha dado la compañía, un modem cuando hemos contratado la línea ADSL. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un modem puede ser... un modem router, que le llaman... Bueno, pues un objeto así. Que tiene cuatro conectores para meter cuatro... cuatro cables para dar servicio directo a cuatro ordenadores. Entonces, suponemos que tenemos nuestro servidor conectado a uno de esos conectores del modem. Entonces, la información va a llegar a nuestro ordenador por aquí. Estos cables, que le llamamos cables de red, tienen ocho hilos. Lo vamos a poner así. Vale. Bien, ¿dónde está la información? Pues la información está en otro ordenador. En un ordenador que llamamos un servidor, porque está dispuesto para servir la información a todos aquellos ordenadores que la soliciten. Nuestro ordenador es un ordenador cliente que solicita servicios de internet y en algún sitio hay un ordenador servidor que tiene alojada la página web para mandárselo a los que la piden. Está alojado, al fin y al cabo, en el disco duro del ordenador servidor. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde estará ese ordenador? Bueno, pues, en este caso, por ejemplo, podemos suponer que este periódico, en algún sitio, tiene un edificio donde tiene su servidor, lo vamos a poner así. Este es su servidor. Y en su edificio está alojado ese servidor y disponible para enviar la información a todos aquellos que lo soliciten. Vamos a poner que este es el edificio de la empresa hoy. Bueno, pues, ¿por dónde circula la información desde este servidor a nuestro ordenador? Pues por cables de telefonía. Nosotros, cuando hemos contratado la línea de ADSL, estamos usando un cable que tiene la empresa de servicios telefónicos. Vamos a suponer que la empresa está aquí. Esta es la sede de la central telefónica. Y entonces, cuando hemos contratado la línea de ADSL, pues hay un cable que viene hasta nuestra casa por donde fluye la información. Este cable, sin embargo, es un cable que solamente lleva dos hilos. Esta es una conexión ADSL. Bien. Bueno, pues, esto es lo que tradicionalmente se llama un par telefónico. Este tipo de cable. Este cable, este cable, par telefónico. A ver. Telefónico, con acento. Bien. Este cable, que es el que se ha usado durante todo el siglo XX, para enviar la información de voz para los teléfonos, ha resultado que va muy bien también para la información de internet. Siempre que el domicilio donde está instalado el módem no esté muy alejado de la central telefónica. Bueno. Pues por este cable llega hasta aquí. Y por otro cable del mismo tipo, llega la información desde el ordenador de hoy, hasta, del diario de hoy, hasta la central telefónica. Es decir, que todos los ordenadores que estén conectados a internet tienen que tener una conexión de tipo telefónico. Vamos a poner aquí central telefónica. Bien. Bueno. ¿Qué más hace falta para que todo esto funcione? Pues hace falta otro servicio más, aparte de la central telefónica. Que es lo que llamamos un ISP. A ver, lo vamos a dibujar aquí. ISP. ISP es la abreviatura de Internet Service Provider. Proveedor de servicios internet. ¿Por qué hace falta un ISP? Un proveedor de servicios internet. Bueno. Vamos a dibujar primero el edificio. Este es el edificio del servidor de... Proveedor de servicios internet. Proveedor de servicios internet. Que también está conectado a la central telefónica. ¿Vale? Con un cable del tipo que sea. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues. Vamos a ver. Cuando nosotros queremos consultar la página del diario hoy. Lo que hacemos es. Teclear en la barra de direcciones. De nuestro navegador. Una URL. A ver, lo vamos a poner en color negro. Ahora. Una URL. Por ejemplo. La de este diario es muy fácil. Es www.hoy.es. Bien. Estas direcciones URL son muy fáciles de recordar porque están escritas con letras. Para nosotros. Fáciles de memorizar. Sin embargo. En Internet. Las conexiones están establecidas a través de unos números. Es como el número y la calle. Es decir. Si yo quiero mandar una carta por correo postal a una dirección. Tengo que saber calle, número, puerta, piso, bloque, código postal, ciudad y país. Con esa información es suficiente. Y llega al sitio que quiero. Bueno. Pues si yo quiero solicitar una información de Internet. Esta dirección consiste en una IP. Una IP es un conjunto de cuatro números separados por un punto con valores que oscilan entre 0 y 255. Bien. Pues cada ordenador conectado a Internet. Por ejemplo. El del diario Hoy. Yo cuando lo tengo encendido. O cualquier otro ordenador. Tiene un número. Como cada uno tiene un número. Una IP diferente. No hay confusión posible. De a donde quiero mandar la información. O donde la quiero solicitar. Estos números son muy difíciles de recordar para nosotros. Porque son todos muy parecidos. Por lo tanto lo que se ha hecho es establecer una URL para cada ordenador. Que se corresponde con una IP. Y ahora tenemos el ISP que hace la traducción. Es como una agenda enorme. Donde se ha establecido que IP corresponde a cada URL. Y me hace la traducción. Así que cuando yo pongo aquí la URL del periódico Hoy. Y envío mi petición. El proveedor de servicio lo traduce a la IP. Del servidor. Donde está lojada la información. Y tramita la solicitud hasta ese servidor. Y me lo devuelve. Bueno. Pues ese es el funcionamiento básico. ¿Qué otros tipos de conexiones podemos tener? Pues las inalámbricas. Las que funcionan sin cables. Aquí hemos dicho que tenemos un cable de red. Pero también puedo estar conectado a internet. Con un smartphone. Esto es moderno. Donde la información viaja por ondas. Puedo utilizar un servicio. Que llamamos Wi-Fi. Que es el de las conexiones que se establecen de manera cercana. Entre emisores y receptores. Aquí tengo el modem router. Que es Wi-Fi. Tiene una antena. Y por lo tanto establece conexión inalámbrica. Bueno. Pues si yo tengo un smartphone. Tipo iPhone. Samsung Galaxy. Etcétera. Puedo establecer una conexión Wi-Fi. Y también. Puedo. Tener. Un ordenador. Sobre mesa. O portátil. También con su conexión. Wi-Fi. Que envía y recibe la información. De manera inalámbrica. ¿De acuerdo? Bueno. Esto funciona. Las conexiones Wi-Fi. Funcionan siempre. Que no haya mucha distancia. De unas decenas de metros. Entre el router. Y el equipo. Hay otro tipo de conexión. También. Que se puede establecer. Cuando hay más distancia. Que es. Las de. Telefonía móvil. Es decir. Estos smartphones. También. Se comunican. Con las. Torres de telefonía. Que hace 20 años. O 25. Se empezaron a usar. Para voz. Solamente. Con los teléfonos móviles. Y que actualmente. También prestan servicios de datos por internet. Estas conexiones. Se llaman. Conexiones. 3G. A ver. Lo vamos a poner aquí. Bueno. La paleta me sale más veces de lo necesario. 3G. Bien. ¿Cómo va esto? Bueno. Utilizan un dispositivo. No. No. Error. Lo que yo quería pintar es esto. Es el pincho. Lo que la gente le llama convencionalmente. O coloquialmente. Un pincho. No es más que un modem. USB. Con conexión 3G. Utiliza. Las ondas. De telefonía móvil. Para transmitir la información. Bien. Bueno. Pues. Ese. Es básicamente el funcionamiento. De. De internet. Ahora en el próximo vídeo. Veremos. Cómo funciona. Dentro del instituto. Cómo funciona. El flujo de información de internet. Dentro del instituto. Este vídeo ha sido producido por el blog Ternodiversidad y el Instituto Santiago Apóstol de Almendrolejo. De nada. De nada. El flujo de información. No. El flujo de información. No. De nada. De nada.